No sé cómo se llama el fulano Ni tampoco cuántos años tenga Me dijeron por ahí en la calle Que tú ya formabas bonita pareja No sé cómo se llama el fulano Te aseguro que no me interesa Me conformo con saber tu nombre Llegar a tu casa y brincármela cerca No sé cómo se llama el fulano Mucho menos de sus apellidos Pero a ti te conozco todita Porque varias noches dormiste conmigo No sé cómo se llama el fulano Ni tampoco a qué se dedica Solo sé que aprovecho las noches Que el fulano te deja solita No sé cómo se llama el fulano Pero sé que te engaña con otra Sé que cuida muy bien a su amante Se le olvida que tú eres su esposa No sé cómo se llama el fulano No sé cómo se llama el fulano No sé cómo se llama el fulano Ni tampoco a qué se llama el fulano Ni tampoco a qué se dedica Solo sé que aprovecho las noches Que el fulano te deja solita Yo sé cómo se llama el fulano